Muy buenas amigos de YouTube, bueno, seguimos con las misiones de Call of Duty Blackout, y bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí, escuchamos la historia, vale. ¡Oh, la media cagada! ¡Grupo Ascensión! ¡Brigory Weaver! ¡Voy de la que sabotear el cohete! ¡Pero algo salió mal, Mason! ¡No puedo quitarme estos putos números de la cabeza! ¡Ah, su madre! Vamos a ir a la misión, vale. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, bueno, bueno. Joder, hace un coño de frío aquí en Chile, coño, joder. Estoy cagado, muerto de frío, bueno. Vale, ¿ahora? ¿Qué nos cuentan? Muy bien, no responde. Vámonos. Ok. Mucho ojo, Mason. Vale, vale. Venga, vamos. Espérate. Vale, vale. Ya nos acaba el tiempo, Mason. Vámonos. Vamos, let's go. Let's go. Oh, joder, qué frío hace aquí en Chile. Maldición. Vamos a ver. Ojalá que no nos pillen. No, no, pasa por raro. Hay demasiada actividad. Yankee 1-3, informe. Yankee 1-3, informe. Weaver no responde. Mira a ver qué ocurre. Vamos. Están con la cuenta atrás. Ahí está la sobrevión. Su lanzamiento está previsto a 10 minutos antes que el de la sobrevión 2. Coño, pasaron esos aviones y no escuché nada? Llamo de carretera, eche un vistazo. Uuuh, coño. Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones. ¿Quién coño es? Rínganse ahora y cerran tratados justamente. Esca, chico. No pienso repetirlo. No hay nada que hacer. Ha caído. No sé. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué maldito! Sí, es rey. Whisky, puliré a la carretera. Vamos hacia allí. Vale. Vamos, vamos, vamos. Tengo mi garganta hecha mierda también por el resfriado. Bueno, pero vamos a tope, que no lo descubran. ¡Helicóptero en camino! ¡Vamos! Coño, coño. Coño, coño. Joder. No nos descubran nomás y estamos salvados. Vale, vale, a ver. Por ahora todo tranqui. Así que... Estamos... Bien, bien. Ah, vale, vale. Se acerca la acción. Bien, bien. Dos presas fáciles. Vamos, dos depredadores. Estas son presas fáciles. ¿Qué? Muérete, coño. Muajajaja. Jaja. Qué buena. Silenciosamente nos matamos. Vale, vale, ahora hay que llevarlo. Vale, vale. Vale. Bueno, ¿te metes ahí o no? ¿Para Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich? Weaver era ruso. Jaja. Pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Borcuta, Mason. Vale. Creo que ahora estamos a salvo porque nos infiltramos. No entiendo el fuego. Aprovecho a disparar. ¡Ey! ¡Estoy en la zona! 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 ¡Estoy en la zona! ¡Eso en la zona! ¡Estoy en la zona! ¡Estoy en la zona! Muy bien. Jaja. No nos pillaron los pendejos. ¡Brux y Bowman deberían estar ahí! ¡Ey, Rey! Aquí Whisky. Enemigos a la vista. Voy a eliminarlos. Oh, mierda. Parece que ahí hay bronca o guerra. Bueno, vamos allá, cargadito. ¿Qué ha pasado conmigo? Resultado comprometido. Sigamos aquí. Intentaremos encontrar otro grupo. Coño, oí el sonido del helicóptero que no me deja oír. Bien los... Lo... El audio del juego? O... No sé qué coño. ¿Qué pasa? Resultado. En el Saki-12A. ¿Puedes despedir? No. El sistema de salvación debe de salvación de la gente. ¿Eso? No hay problema. 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 ¿Qué están hablando? No entiendo. Uh, buena, buena. Vamos, quiero disparar. Quiero matar a alguien. Una misión muy tranquila. No me gusta. Vale, creo que ahora es nuestro turno. Vale Bien, bien Todo tranquilo ahora Vale Muérete, coño Empezó la acción Coño, coño Me dan, me dan, me dan Por detrás, coño Maldito hijo de puta No me está aquí Ni nada, por detrás Vale Ahora estoy Vale, aquí me recupero Vale, ahora sí Oh, maldición ¿Cómo me dieron por detrás Los malditos? Vale, estás muerto Buah, chaval Bueno, 500 balas Y no le doy ninguna Toma, ahora sí Qué bueno Vale, vale Nada por ahí Nada por acá Vamos a ver Coño, coño Vale Está fácil por ahora Y tú ¿Y tú? ¿A dónde salió ese? ¿Cuál es? Ja, ja, ja Pendejo Mi amigo Muy lento para caminar Ah, vale, vale Esto se pone interesante El enemigo acercándose Desde el norte Muere Ploten Malditos basuras Mujaja Están acorralados Eliminen esos vehículos Calmao Bueno, a ver Mujaja Uh, la mea Explosión Bueno, no hay nadie Creo Vale, ahora sí Vamos Con todo Chul Toma Uh Qué buena Vamos amigo Te rescatamos Aunque te íbamos a matar Pero no ¿Quién está libre? ¿Quién está libre? ¿Puede continuar con la misión, Weaver? ¡Hagámoslo! ¿Ha saboteado el sistema de guía? Estaba comprometido Ya acabaron las utilidades Pasamos al plan Meza, todavía hay tiempo para detenerlo Hay que llegar al búnker de control auxiliar Le salvó la vida a Weaver Luego tenía que localizar al grupo a sesión Y matar a los científicos No Tenía que matar a Dragovich A Dragovich Uh Al que nos salvó en la misión 2 creo Sí Vale, vale Voy Prepárense Tenemos una pelea entre manos Guau, pero de esta distancia no mato a nadie creo Coño, ¿y cómo llegaron ahí a mi amigo? No voy a estar en Flash Vamos, vamos, vamos Por arriba Coño, me dan Vale Bueno, sí Muérete Vale Bueno ¿Te mueres o no te mueres? Vale Oh, oh Ay, cómo le dan a mi amigo Oh, mierda Vale No hay nadie por aquí Toma Oh, mierda Cómo le dan Vale Coño Coño Se ponen como tortuga Para que no les den Vale Aquí están los malditos Buah, chaval Ni me ayudan mi amigo ¿Se quieren atrás? Vamos, vamos, vamos Mierda Cómo me dan Ah, coño Buah, chaval Cómo emplom Maldito Vale Cómo chucha Te escondes ¿Dónde, dónde? Bien, bien, bien Buah, cómo lo doy No lo dejo vivir Uh, chaval Qué wea Vale Queda solo un minuto Para salir de aquí Creo yo Ah, no Parece que lo hice Me isolaga un agujero En ese puto muro Vale Listo Guah, chaval Vamos Let's go Vamos a ver Un bazooka ¿O no, mapo? Es tarde No puedo detenerlo Coño No jodas Buena, buena Como te dije Un bazookazo Toma Mierda Plota Llega, 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 llega Llega Toma Plomo Mierda Qué buena Guau Espectacular Genial Guau, ahora hay que escapar Como ratas Uh, coño Amigos Ah, no Pensaba que murieron Pobres mamones Son cabrones No merecen simpatía Vinimos a cazar Mujaja Mujaja Bueno, bueno A ver Vamos, vamos Espero que no lo descubran Bueno, a ver Una escopeta Está bien Pero no Nadie compara con esta arma ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Uh, malditos Lo bueno que me descubren Mis amigos Uh, casi Uh, chaval Ahí están campeando Maldito Este campero Maldición Le dan a mi amigo Menos mal Si no Ya moría Uh, buena, buena, buena Coño, coño Quieren granada Ahí están engranadas Uh, maldito Bueno, bueno Bueno, me lanzo Eh, eh Te andais campeando Maldito A ver, a ver Coño, muérete Bueno, a ver Bueno, a ver Está arma Está buena Vamos a probarle Me ocupan muchas balas A la vez Coño, coño Me dan Vamos Vamos amigos Cúbranme Maldición No mata a nadie Uh, mierda Maldito Se me apareció Como sorpresa Amigo en la mesa Bien, bien, bien Coño Maldita sea Muérete Maldito Maldito sea ¿Dónde estás? Está ahí Mil veces Estas armas Creo que lo otro Gastaba muchas balas Coño, coño Te mueres Maldito sea Maldito Maldito sea No Bueno, a ver Maldito sea Te mueres Vamos a ver Oh, que hueón anda tortugueando este Wow, chaval, dan por todas partes Coño, coño, que me matan Coño, me dan ¿De dónde me das, mierda? Me van a matar Maldición, me iban a matar Mierda, mierda, agachados Estos putos camperos andan Maldición, muérete Mierda Y estaba justo ahí, ya si no salía, me mataba Wow, chaval Coño, muérete Maldición, me van a matar ¿De dónde estaba ese tío, hueón? No lo matan mi amigo, tengo que matarlo yo Te mueres con un aglanado, ¿no? Bueno, bueno, a ver Ya vamos Creo que está despejado Creo Aquí ya nos van a dar 500 monos Joder, maldición Y eso fue suerte Porque ya me mataban Vale, vale Es hora de salir pitando de aquí Aún no Vamos a por Dragovich Lo perdemos Vale, vale Creo que Se termina la misión Se estaba acercando Dragovich estaba allí, ¿verdad? Bueno, bueno Bueno, creo que lo dejaré hasta aquí Bueno, me despido de estos likes favoritos Hasta la nueva misión Hasta luego Chao Confirmar la muerte Ese cabronazo está acarbonizado Soliciendo Fourteen ¡Suscríbete!